Un 26 de febrero de 1978, la Guardia Nacional torturó y asesinó a Camilo Ortega, apóstol de la unidad, Rito Rivera, Arnoldo Quant, y descargó su ira contra mujeres, jóvenes y niños. Este hecho se conoce como la masacre de los abogales. ¡Malditos andinos comunistas! Cuando ellos llegaban a la operación limpieza, hubo un detallito que llegaban de frentes andinistas y eran muertos toda la gente. Y no te andaban preguntando, vos anduviste o vos sabes manejar ni nada, un fusil ni nada. Es que todo el mundo ya era eliminado, ya era eliminado. Nosotros comenzamos más fuerte la lucha, agarrarlos a bombazos con la Guardia sobre esa carretera. Ahí voy sobre la carretera, voy casi todo el día a combate con la Guardia. Ellos con fusil y nosotros con bombas. Monimbo aguerrido, vibrante y altivo, luchó con máscaras, con bombas por la sangre y el sueño de los caídos. Sin descanso, hasta conseguir la insurrección. Hablar por nuestros compañeros que ya no están, gozar de lo cual por ellos lucharon y ser parte de lo que un día nosotros pensábamos que se iba a dar. Y yo nunca pensé verlo, pues. Y para mí una satisfacción ver todo lo que se está haciendo. La acción de Murió Camilo aquí era un solo reparto, todo alrededor hasta allá. Pues ha cambiado, ha mejorado pues la revolución. Y todo va gracias a Daniel Ortega y al Frente San Ministro. Este pueblo de históricas batallas vivió un cambio trascendental. La educación que era privada ahora es gratuita. Ya no es un pecado ser joven. Se puede estudiar, se puede triunfar. Yo estuve en un taller, lo aprendí empíricamente, luego lo estudié. Y bueno, cuando lo estudié lamentablemente había un costo. Aquí solamente están dos disposiciones. Una, venir diario y la otra, aprender. Actualmente yo trabajaba en zona franca. Y ahora pues, así yo ya ando haciendo mis trabajos. Lo que es refrigeración, reparando refis, exhibidores. El gobierno ha invertido en megaproyectos para el bienestar de las familias. La escasez de agua quedó en el pasado. Solo en los dos proyectos de agua potable y de aguas negras hay una inversión de nuestro buen gobierno de más de 1.300 millones de cordos. Yo digo que nunca en su historia, Masaya como municipio, Masaya como ciudad, había tenido una inversión de esta magnitud. La salud gratuita, con infraestructuras y equipos modernos, es otro derecho que restituye el gobierno a las familias. Le damos mayor confort a la población. Así como los equipos que se vinieron nuevos, entre ellos están los esterilizadores, la silla odontológica. El ator, el ator, el ator, el ator, el ator. Monimbó avanza. Hay muchas calles adoquinadas, escuelas remodeladas, centros de educación, sana recreación, complejos deportivos. El sacrificio de los héroes y mártires se refleja en el progreso de este pueblo indígena y mil veces heroico. Les informó Belk y Zurrutia, lo que se vive.